El Ángel Martínez Hoy me dices que te vas, que encontraste un nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu partida Hoy me dices que te vas, que encontraste un nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu adiós Y ahora que te vas, llévame a tu lado Y en tu corazón, y no me dejes con este dolor Y ahora que te vas, y no te importan mis sentimientos Solo te importa tu adiós, y no te importa mi dolor Y ahora que te vas, no mires atrás No pienses en volver Nunca Nunca Arrancante Internacional De Miguel Ángel Martínez Hoy me dices que te vas, que encontraste un nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu partida Hoy me dices que te vas, que encontraste un nuevo amor Y no sabes el dolor que me causa tu adiós Y ahora que te vas, que encontraste un nuevo amor Y ahora que te vas, llévame a tu lado Y en tu corazón, y no me dejes con este dolor Y ahora que te vas, y no te importan mis sentimientos Solo te importa tu adiós, y no te importa mi dolor Porque se ama Y ahora que te vas, llévame a tu lado Te vas, llévame a tu lado Y ahora que te vas, llévame a tu lado Y ahora que te vas, llévame a mi amor Gracias.